Hola, chicos. Literatura 213. Vamos avanzando en el siglo XX, que será nuestro último ya periodo. No pienso seguir avanzando ni en los finales del siglo XX, ni en principios del XXI. Primero, porque en algún momento hay que ponerle punto final. Y segundo, porque ya empiezo a observar que los mismos críticos, los que hacen las antologías, los que ponen las reseñas de los movimientos literarios, no coinciden en todos los que son, y entonces uno presume que tampoco serán todos los que están. O sea que, digamos, habremos llegado a nuestro momento de cerrar la serie, que luego se puede ir ramificando por algunos de los lados, porque sí he visto que hay algunos olvidos. Y podremos seguir con otras series que están chillándome todos los días. Y nosotras, ¿qué? Bueno... A ver si les llega el siguiente día. Así que, ahora en este vídeo vamos a ver Rafael Sánchez Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio. Con este apellido tan bonito es difícil olvidarlo, ¿no? Ferlosio. Pues mira, nace en Roma. Sí, sí, en Roma, porque su padre estaba de corresponsal del periódico ABC allí. Y entonces nace en el año 27. Una fecha que si quieres acordarte ya no es que sea muy preciso, pero bueno, coincide con los de la generación del 27, pues mira, el año 27. Y murió, pues, el año pasado. Yo cuando estoy haciendo este vídeo, estudié en el 20, en el 19, murió. Estudió, porque su padre, pues, volvería luego de sus funciones de corresponsal a España, y pasó su infancia y hizo allí sus primeros estudios en Villafranca de los Barros. Ya sabéis que es una bellísima población del centro de la enorme provincia de Badajoz. Tierra de Barros. Pues allí es donde está Villafranca y allí es donde estudió Rafaelito. A continuación, pues sus padres le envían a estudiar a Madrid, a la Universidad de Madrid, y hace filosofía y letras. Conoce allí a otra escritora de renombre, a Carmen Martín Gaite, con la que se casa. Estuvieron casados hasta el 70. Y allí, como personas civilizadas, nos lo dicen los biógrafos, se separaron amistosamente. En fin, tuvieron mala suerte con la descendencia, puesto que un niñito se les murió de una enfermedad de la época, bueno, que no estaba todavía tan atajada como hoy, que era la meningitis. Un niño que no llegó a cumplir, pues me parece, en los ocho meses. Y luego, otra hija que lograron, la disfrutaron durante 29 años, pero luego también murió. Una de las, yo siempre he dicho que es la tristeza mayor en la tierra, es ver morir un hijo. Y me lo he referendado, pues, ver que la Biblia, ese libro que ha recogido el sentir de la humanidad durante tanto tiempo, puso entre las primeras y más fundamentales desgracias de haber perdido el paraíso, aquel don de gracia, el perder a los hijos. Cuando perdieron a Abel. Y todavía más tremendista, perderlo a manos de otro hijo. Bueno, eso ya fue terrible. Pues sí, perdieron a sus hijos. Se casa de nuevo, luego, es cierto, también. E inicia sus novelas con un regusto del neorealismo. En esta fase del medio siglo, la literatura, la novela, se acerca otra vez al realismo tradicional de toda la literatura española, que nunca, en realidad, España abandonó. Se hicieron algunas novelas de pruebas, de experimento. Pero el realismo en la novela, en la poesía, ya es otra cosa. En la poesía, ya veis, que ha habido periodos en que decían nada de realismo. Como, wow, fui hurtos. Había que olvidar todo lo real. En fin, pero en literatura, no. Aunque empieza por una literatura fantástica. O sea, una narrativa fantástica. En concreto, con el libro Industrias. Industrias, no te vayas por el lado de las fábricas. Industrias significa sistemas. Artimañas, no. Artilugios, tampoco. Estrategias para hacer algo, para producir algo. Eso es una industria. Industrias y andanzas, y andanzas, o aventuras, de Alfa Nui. ¿Lo escribo bien? Alfa Nui, sí. U-I, de Alfa Nui. Una especie de niño mago que se dedica a hacer pruebas que hoy las habríamos llamado de ingeniería genética. No sé yo. Hibridar un ser vivo con un castaño. Y ver qué es lo que sale de las castañas. Bueno, cosas de ese tipo. Pero el niño tiene un regusto de la picaresca española. Es decir, que no es un individuo aséptico metido en un laboratorio. No. Está dentro de un tema y de unas andanzas picarescas. Este tipo de ensayos a lo mago, a lo alquimista. Pero en versión moderna. Luego, siguiendo este neorrealismo que tomó más cuerpo en Italia. Por eso que los críticos dicen que algo tuvieron que ver el neorrealismo italiano. En concreto, para la producción de Rafael Sancho Ferlosio. Que estoy hablando de su novela Jarama. Ya sabéis que el Jarama es uno de los ríos que atraviesa la provincia de Madrid. Del cual son afluentes el Manzanares. Que es el río pequeñito que pasa por la misma capital. Y otro más grande y también que sirve de apellido noble. Alcalá de Henares. El Henares y el Manzanares son también. Y Jarama ha tenido más predicamento. Luego el nombre por uno de los primeros circuitos de Fórmula 1 que fue en España. Pero que ya se ha quedado obsoleto. En fin. En este libro vuelve a las unidades de casi casi de tiempo. Aquellas neoclásicas. De no separar del tiempo. No aceptar. Nos da 16 horas de 10 jóvenes madrileños que están de picnic. Que están de recreo ese día. De él te voy a leer un texto. Y también te leeré otro de Alfa Nui. Para que veas cuáles son los supuestos exactos de su literatura. ¿Y qué más diría ya de Sánchez Ferrosio? Pues nada, que murió el año pasado. En el 2019. Eso ya te lo había dicho, ¿verdad? Bueno, te voy a leer que te harás así una medida más. Las obras para tu examen. Pues estas dos. Industrias y avanzas de Alfa Nui. Y Jarama. Empezamos con un texto de la primera. Que dice. De cómo llegó Alfa Nui a ser oficial disecador. Es decir, estaba en una especie de aprendizaje. De disecar animales. ¿Cómo se llamaba esa técnica? Ahí, la de disecador. Tiene un nombre muy especial. Ahora no me sale. A lo mejor me sale antes de acabar el vídeo. Me viene alterofilia que no tiene nada que ver con ello. Bueno. Ahí está cabezado. Y otro texto. Es decir, dos textos. Y el maravilloso experimento que a continuación se narra. Es decir, tiene un entramado el título. Algo parecido a los libros de la novela clásica española. Parece sacado este título. Pues de un quijote. De un lacerillo. De cómo tal, 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 tal. Y el maravilloso experimento. Ya hemos dicho que tiene que ver con la picaresca. El maestro, con el que se suponía que aprendía estas técnicas y que le enseñaba. Llamó un día al Fanuí para darle el título de oficial. Oh, vas a pasar de aprendiz a oficial. Aquel día le contó sus últimos secretos. Al Fanuí contó, a su vez, cómo había conseguido la sangre del ocaso cuando vivía con su madre. El maestro le dio la mano y le regaló un lagarto de bronce verde. Tiempo después descubrieron un nuevo experimento. Extrajeron principios de vida de los ovarios de algunos pájaros y los injertaron en el castaño. Pusieron principios de varios pájaros de distinta especie y esperaron de nuevo el tiempo de las castañas. Cuando llegó ese tiempo, Al Fanuí y su maestro esperaban la sorpresa con alegría. Hicieron la cosecha del castaño y se pusieron a abrir los frutos uno por uno porque no sabía cuáles estaban injertados y eran por fuera todos iguales. Habrían castañas y castañas y las iban echando en un talego. Por fin apareció un fruto injertado. Al Fanuí lo abrió cuidadosamente y encontró un huevo blando de color verde. El cascarón era como de tela, como las camisas de los percebes, y se sentía dentro una cosa como un pañuelo arrugado. El maestro pensó que era preciso que aquel huevo se incubara para que el animal tuviera vida, y lo pusieron al sol sobre la rueda del molino. Encontraron más de 20 frutos injertados y de varios colores, y con todos hicieron lo mismo. Al cabo de los días, los huevos empezaron a moverse como hombres dentro de un saco. Al Fanuí, su maestro, se decidieron a abrirlos. Rajaron la película del primero y apareció una cosa de colores, como un puñado de hojas lacias y arrugadas. Vieron que aquello se desdoblaba y se abría como un pañuelo, y pronto tuvieron ante los ojos un extraño pájaro. Todas las formas de su cuerpo eran planas como papel y tenía las plumas de hojas. En lugar de tener dos alas, tenía cinco, desigualmente dispuestas. Tenía tres patas y dos cabezas, aplastadas, también como todo lo demás. Al Fanuí y su maestro comprendieron que aquel pájaro había nacido con simetría vegetal, y no estaban por tanto determinadas ni el número ni el orden de cada parte de su cuerpo, como en un árbol no esté determinado el número ni el orden de las ramas. Pero reconocieron que había nacido de un embrión de garza, porque las formas aisladas reproducían las de aquel pájaro, aunque sin volumen, como dibujadas en un papel. O sea, en superficie, no volumen. Tenía los colores muy vivos y piaba muy bajito, como cuando se silba entre dientes. El maestro lo cogió y lo lanzó al aire. Desplegó el pájaro sus cinco alas y se puso a volar a tirones por el viento, como un trapo de colorines, columpiándose como una hoja seca y sin rumbo decidido, yendo y viniendo por el aire como una mariposa. Al Fanuí y su maestro se entusiasmaron y abrieron los huevos. El cielo del jardín se llenó de aquellos pájaros de colores más pequeños y más grandes que hacían su primer vuelo y no se alejaban de allí. Parecía que habían sido echados al aire los disfraces de carnaval de una fiesta de pájaros o que habían lanzado pasquines desde un balcón. Era una bandada ingrávida y maravillosa que se movía por el cielo a desgrones, en un armonioso desconcierto. Ninguna bandada se había visto nunca tan desordenada y alegre, tan viva y desparatada. Al Fanuí y su maestro reconocieron en cada pájaro vegetal la especie animal de que descendía, y se quedaron embelesados mirando aquel vuelo extraño por el jardín y escuchando aquel piar silencioso y variado como un restregar de cueros o un afilar de cuchillos. Después de un rato, todos a una, los pájaros se posaron en el castaño porque habían nacido de allí y tenían en él la creencia. Tiempo después, los pájaros vegetales se acostumbraron a volar por el campo, pero todas las noches volvían a dormir entre las hojas del castaño. Al Fanuí y su maestro estaban entusiasmados con su multicolor y multiforme bandada vegetal y se preocupaban de contarlos todas las tardes cuando volvían a dormir en el castaño. Un día, echaron de menos a un pájaro y, porque les habían tomado cariño, se pusieron muy tristes. Pero el pájaro había sido matado por un cazador y, por toda Guadalajara, corría ya una voz de escántaro y espanto. Esto es del librito de Al Fanuí. El siguiente es del Jarama. Diez chicos madrileños se van a pasar una especie de picnic, de día de campo. —¿Eh? —Bailar, a este tampoco lo dejo yo que baile —decía Paulina. Apartó a Sebastián de su regazo. —Bueno, tú, ya está bien. —Chico, me gustaría tener diez espaldas para que las estuviese rascando de continuo. No te creas que es de broma. Y cuando terminara con la que hace diez, pues ya me estaría picando nuevamente el número uno. —Es decir —continuaba Paulina—, no le dejo que baile, pero entiéndeme, si veo que va a hacer el ridículo en una boda que yo no vaya, pongo el caso, o en algún compromiso, el que sea. —Pues antes que tenga que quedar en mal lugar por causa mía, le consiento que se eche un par de bailes o tres. —¿No me entiendes? —Ah, pues ahí yo no veo que nadie haga el ridículo por quedarse sentado en una silla —le contestaba Carmen. —A eso no le encuentro yo ningún motivo de vergüenza, por donde quiera que se mire. —Hija, en un hombre —dijo Paulina— tendrás que reconocer que es un plan un poquito desairado. Comprenderás que vaya un papel que, mientras todos se divierten, tú te tengas que estar sentadito en una triste silla. Dirán que la novia, que es que será tonta o algo por el estilo. —Pues mira, sobre eso, ya ves, somos distintos de distintos pareceres. —El que tenga una novia formal, pues que se sujete a hacer lo mismo que la ha exigido a ella. —Y ya no es por ellos ni por nada, es porque creo que hay derecho de establecerlo de esa forma. —Eso, que vayan a tener más libertades que nosotras, es una cosa que tampoco no le veo la explicación. —Mira a ellas cómo hacen y deshacen —dijo Sebas. —Vámonos, Santos, que aquí estamos de más. Vamos a daros un carveo mientras tanto, a ver si hay suerte y nos sale algún apaño por ahí. Se reía. Santos puso una voz relajada. —Mira, por no mover en medio ahora... —Mmm, según estoy... —¡Ni aunque pasara Marilín Monroe, como lo oyes! Se volcaba de espaldas y estiaba los brazos contra el cielo. —Bueno, eso quisiera verlo yo. Como pasara esa rubiala, ya me lo ibas a decir, si pasara de veras por aquí delante. —Te espabilabas relámpago, el bote que pegabas. —Vaya, muy bien. Está eso muy bonito —dijo Paulina. —Vaya, muy bien. Está eso muy bonito —dijo Paulina. —Hacernos aquí de menos a las demás. —Eh, bueno, eso sí, mejorando lo presente, chatina —se reía Sebastián. —Mejorando lo presente. Ya se sabe. Le hacía una cara a Antoña y ella se retiraba. —¡Qué tan tipático! —con la boca chica. —Ah, oye, y por cierto —dijo Sebas— una cosa divertida. A propósito ahora de la Marilín Monroe, ¿a que no sabéis lo que ha dicho en los periódicos? —No. A ver, ¿el qué? —Pues salta ella en una de estas interviews que le hacen a los artistas, se pone... —Me gustaría ser rubia por todas partes. —No está mal, ¿eh? —Yo no le veo la chispa, la verdad —dijo Paulina. —Que no, hombre —protesta Santos—. —Eso no lo ha dicho. No me fastidies. —En América, bobo, que sí. —¿Entonces es que yo me lo he inventado? —No sé, no sé. —Puede ser que lo haya dicho. —Gracia no tiene mucho, desde luego —insistía Paulina. Levantaron los ojos. Venía muy bajo un avión. Pasaba justamente por encima y parecía que iba a podar con sus alas las puntas de los árboles. El ruido había cubierto el murmullo de toda la arboleda. Estaban cerca del campo de aviación. —¿Qué cerca pasan? —dijo Meli. —Es un cuatrimotor. —Es que ahora aterriza a sí mismo, según viene —explicaba Fernando. —Cogen ahí enseguida la pista de barajas, nada más que pasar la carretera. —¿Quién fuera él? —En este no, mujer. —Ah, no, perdón. —¿Quién fuera en él? —En este no, mujer. —En uno que despegue. —¿Te gustaría ir a Río de Janeiro? —Creo que arman unos carnavales, los carnavales de río. —Las fallas valencianas como encender una cerilla. —Allí no queman nada. —Bueno, pero hay follón. —¿Y aquí por qué no te dejarán ponerte una careta? —Porque durante Franco estaban prohibidos los carnavales. —Dice, pues por la cosa de los carteristas, hombre. —¿No comprendes qué es darles la gran oportunidad? —¿Y en Río no los hay? —Allí hay mucho dinero. —Fígurate Brasil con el café que vende a todas las naciones. —Ya ves, y un vicio. —Cuba con el tabaco. —Pues igual, los vicios dan dinero siempre. —Ese ha sido un retazo de la conversación de estos chicos y ahora viene otro. —Entre pareja. —Y... bueno, no. —¿Y qué hay de vuestra boda, Miguel? —preguntó Sebastián. —Miguel estaba tendido, con el antebrazo derecho sobre los párpados cerrados. —Dijo, qué sé yo, no me hables de bodas ahora. —Oye, fiesta. —Pues tú estás bien. —No sé yo qué problema es el que tenéis. —Ya quisiéramos estar como tu novia y tú. —Ca, no lo pienses tan sencillo. —Pues la posición que tú tienes... —Eso no quiere decir nada, Sebas. —Son otros muchos factores con los que tengo que contar. —Uno no vive solo. —Y cuando en una casa están acostumbrados a que entre un sueldo más, se les hace muy cuesta arriba resignarse a perderlo de la noche a la mañana. —Eso, aparte de otras complicaciones que... —No sé yo, y un lío. —Pues yo no es que quiera meterme en la vida de nadie, —Pero, chico, te digo mi verdad. —Yo creo que uno en un momento dado tiene derecho a casarse como será. —O vamos, compréndeme. —A no ser que tenga responsabilidades mayores por casos enfermos o cosas así. —Pero si es una cuestión de que se vayan a ver un poquito más estrechos, ¿eh? —Económicamente. —Yo creo que hay que dejarse de contemplaciones y cortar por lo sano. —No. —¿Que les quitas un sueldo con el que han estado contando hasta hoy? —Bueno. —Pues qué sé qué va a hacer. —Todos tienen derecho a la vida. —Y también, si te vas, es una boca menos a la mesa. —Por eso te digo yo que tú... —No sé las cosas, ¿verdad? —Pero vamos, que respecto a la familia, me liaba la manta a la cabeza y podía cantar misa. —Mi criterio, por lo menos, es este, ¿eh? —Mi criterio. —Eso se dice pronto. —Pero las cosas no son tan simples, Sebastián. Desde fuera, nadie se puede dar una idea de los tejemanejes y las luchas que existen dentro de una casa. —Aunque diéndose. —Las mil pequeñas cosas y los tiquimiquis que andan de un lado para otro todo el día cuando se vive en una familia de más de cuatro y más de cinco personas. —¿No creas que es cosa fácil? —Sí, eso ya lo sabemos, pero con todo eso hay que arrostrar. —Que no, hombre, que no. —Prefiere uno fastidiarse y esperar el momento oportuno. —Alicia bostezó, dándose con los dedos sobre la boca abierta. Miró hacia el río. Luego le dijo a Sebas, moviendo la cabeza hacia los labios. —No le hagas caso, Sebastián. —Déjate. —Lo importante no son las razones, este o aquel motivo. El quid de la cuestión está en lo que más pueda para uno. Uno está siempre propenso a disculparse en aquello que más tira de él. —Lo que se habla por la boca no obedece más que a eso. —Y para todo se encuentra explicación. Sebas le dio a Miguel en el brazo. —Toma del frasco, carrasco. —Tiran con bala, niño. —Menuda. —Esa es de las que pican. —Para que luego digamos que las mujeres todo se lo creen. Miguel sonrió torcido, miró a su novia encima de su cabeza y se puso serio. —Estáis hablando de lo que no sabéis. Era mejor si no sacabas esta conversación a relucir. —Ya te lo dije. —¿Tú la has seguido, Miguel? —A mí no me digas nada. Yo te advertí lo primero que no era con ánimo de entrometerme en la vida de nadie. Si te has cocido lo que ha dicho tu novia, conmigo haya películas. —Anda, mira, date una vuelta, ¿sabes? —Déjame ya. —Habéis metido la pata y se ha terminado. —Jo, qué tío, dijo. —Ahora se pone que yo he metido la pata. ¿No te fastidia? —Ahora la paga conmigo. —No se le puede ni tocar. Miguel no contestaba. Intervino Paulina. —Tienes razón. Tú no tenías por qué querer arreglarle la vida a nadie. Bastante tienes ya con la tuya, para meterte al redentor de la ajena. —Te contestan por pura educación, pero tú has estado inoportuno. Eso no quiere decir... —¿Tú también? —Pues no haya una forma de cogerlo entre medias a uno. No lo entiendo, te juro. —Está bien claro, dijo Miguel. Más claro no han podido decírtelo. Cuando tu novia te lo dice, por algo será. —Sebastián. Alicia dijo. —Mira, Miguel. —El que no te conozca, que no te compre. —No estoy hablando contigo, Alicia. Tú ya has hablado de más. Así que mutis por el foro. —Pero bueno, Miguel, dijo Sebastián. —Yo lo que digo es una cosa. Somos amigos, sí o no. Porque es que si lo somos, como yo me lo tengo creído, no comprendo a qué viene todo esto, francamente. ¿Que no podamos tener ni un cambio de impresiones sobre las cosas de cada cual? —¿No lo comprendes, eh? Miguel hizo una pausa y resopló por la nariz, suspirando, y levantó el torso sobre los codos y miró a todas partes hacia el río y los puertes. —Pues yo tampoco, Seba, si quieres que te diga la verdad. —Es que está uno muy quemado. —Eso es lo único que pasa. —Y ya no quieres ni oír hablar de lo que te preocupa. Se pasó por la frente una mano y buscó el sol con la vista por encima de los árboles. Complicaciones no las quiere nadie. Y tú tienes razón, y esta tiene razón, y yo, y aquel, y el de más allá. Y al mismo tiempo no la tiene nadie para eso. —Por eso, no gusta hablar. —Así es que no te incomodes conmigo. —Ya lo sabes de siempre que... —Sonrío con franqueza. Sebas habló. —Chico, es que das unos cortes que lo dejas a uno pa' ti difuso. —Te pones la más de serio y de incongruente. —Pero por mi parte, figúrate. —Mejor lo sabes tú. —Por descontado. —Desde el verbo. —Y además... —Miguel le interrumpía. —Acaba ya, que apestas. —No se hable más. —Saca el tabaco. —Anda. —Bueno. —Una conversación coloquial que, sin ver los puntos aparte y los guiones que indican otro interlocutor, no sé si habré sido suficiente expresivo con mi lectura para hacerte el paso de unos a otros. —Pero bueno, he hecho lo que he podido, chicos. —Y hasta aquí, pues, Rafael Sánchez Ferrosio. —Ese romano, pero español, que cuando nace uno en Roma, y sus padres quieren que sea español, y lo registran en vez de en Roma, en el registro de natalidad que suele haber en las embajadas. Esto lo hicieron con un rey español. No recuerdo si fue con el 12 o con el 13, que había nacido fuera, pero para que sea español, a todos los efectos, si tú te inscribes en el consulado o en la embajada, si es en la capital del país extranjero, pues es como si hubieras nacido en España. Hasta luego, chicos.